Amigos de Yo Amo y Mazatlán, pues nos venimos hasta Culiacán, Sinaloa para entrevistar un personaje que es querido por todas las redes sociales y me refiero a la famosa Gilbertona. Gilbertona, ¿cómo estás? Aquí estoy al millón y les doy muchas gracias a todos mis seguidores y a todos los que me han perseguido. Hay veces que uno no es monedita de oro para que a él le viene a todos, pero a mí me vale ver porque cada quien vive su vida y a chingar a su p*** de más. Así es, Gilbertona, haciendo un poquito de historia de tu vida, de reseña de tu vida, Gilbertona, haciendo un poquito de reseña, ¿dónde nace la Gilbertona y cuándo nace la Gilbertona? Yo nací en Guamúchil, Sinaloa y de los 12 años me vine para acá, para Culiacán, para la Zaragoza porque la mamá de mi mamá vivía en la Zaragoza y de la Zaragoza. Me vine aquí a este monte y aquí estamos, que yo he vivido aquí. Y pues me vine a los 12 años de allá de Guamúchil y de allá de Guamúchil pues me metieron la primera vez la b***a. A los 12 años. A los 12 años me gustó y le seguí. Y de aquí pues me fui para allá, para las fronteras, a trabajar, a lo que sea, a los negocios culímetros y a ganar dinero como sea. Y aquí estoy, gracias a Dios. Gilbertona, ¿y cómo descubriste tú que te gustaban los hombres? No, pues yo no, yo no, eso, eso descubrí cuando me gustaban los hombres. Esa es una mentira de cualquier cabrón que diga. Porque uno cuando, cuando ya está la manecilla chueca, uno mismo se da cuenta y los padres también se dan cuenta. No más que en este caso, cuando yo estaba así con la, con la vida que fui j***o. Fui una mancha para la familia en ese tiempo. Porque mis padres eran de la Artalcunia, vivían en la Zaragoza, la mamá de mi mamá. Y pues eran de la Artalcunia porque vivían en la Zaragoza, al dar vuelta del Casino Culiacán. Que yo me acuerdo que vino Agustín Lara aquí a presentarse en Culiacán en el Casino. Aparte conociste a Pedro Infante también. Ospia, allá en Guamú, si lo conocí. Entonces en Guamú, en Culiacán, aquí pues vino la Irma Serrano y vino Agustín Lara. Y le presentaron las mejores viejas de aquí de Culiacán, Agustín Lara. Y fue, y se fue Agustín Lara, hecho diciendo que aquí, aquí en Culiacán, había mucha mujer hermosa y es cierto. Y a Pedro Infante lo conocí en Guamú mucho y cuando estaba tocando las guitarrillas allí con los bustillos. No era artista. Le daba serenata y lo bañaban con agua helada, con agua en jabón. No era artista en ese tiempo. ¿Quieres más antiseña o te sirve un pollo y a la m***a? Gilbertona, pero volviendo un poquito a lo de tu niñez, yo quisiera saber, ¿viviste golpes por parte de tus papás? ¿Te golpeaban cuando te dabas cuenta que eras diferente, cuando se dieron cuenta que eras diferente? No, 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 no. Para nada, ¿nunca viviste? A mí conmigo se dieron tres sentones de b***o nadie porque yo, a mí los padres no me regañaron nunca porque en primer lugar a mí me valía b***o. Yo no sabía y punto, yo y entonces yo fui una persona que solté el ombligo luego. Yo no tuve mamitas como muchos peludos que tienen 50 años y están con mamá, no sueltan el ombligo todavía. Le dicen, ay mamá. Ay, sí. Gilbertona, ¿y cómo fue tu primera pareja? ¿Cómo conociste a tu primera pareja? Porque tú vivías, como tú dices, de la prostitución, pero ¿quién fue quien te sacó de la prostitución para ya vivir como pareja tú? Ah, no. Este que ya me sacó de la prostitución me agarró con mi ayuda. Es que yo trabajaba ahí en Mexicali, en la calle 4, en Pueblo Nuevo. Entonces yo conocí, yo trabajaba aquí en Pueblo Nuevo, en todas las cantinas y conocí a Ledesma, uno de Broles. Y pues ahí me llegó. Entonces la primera llegada que le dije, que me dijo él que se juntaba conmigo, yo le dije que no me podía y punto. Yo no le dije como las p***s p***s. Ay, fíjate que yo estoy aquí hablando de p***s porque tengo ni nada en cena. Yo pura p***s a escalabrar al vato. Yo le dije que no me podía yo. Entonces me dijo el p***jo este de Ledesma, me dijo, ¿qué me das a entender que no te puedo? Pues con esto le dije p***s porque yo no tuve escuela. Y así, entonces me va diciendo el que tenía dos sueles y todo esto. Y ya lo conocí un viernes que vino de allá en la noche y se iba el domingo en la noche a trabajar. Y así quedaba y me seguía terqueando. ¿En Estados Unidos fue? Sí, me seguía y a última hora me dejaba para que yo no c***a con otro. Pero yo pues siempre c***a porque a mí me gustaba el dinero y la b***a. De modo que tú sabes que allí no hay querer. Hay que no hacerse p***s a la gente. O sea, hay que darle vuelo al culo cuando se puede y hay que también hacerlo por dinero. No es de rosquete más que b***a. Porque yo fui un j***o que nunca le he visto el p***o de un hijo de la chingada de estos p***os cebozos. Nunca. Porque habemos j***o a j***o. Yo fui de otro modo de j***o. A mí me gustaba trabajar en Burdel porque allí en Burdel no andas detrás de nadie. Yo fui al capio a trabajar en Mazatán. No me gustó porque había pura gente de p***o. No me gustó y me devolví para atrás. Dije, vale más irme para atrás. ¿Y cuál era la cuota que tú que llegabas con los hombres? ¿Cuánto cobrabas? Ah, no, depende. Porque yo te estoy hablando del 70 para atrás. Tú sabes que el dólar no estaba hacia ese precio. Estaba a nueve y feria. Y esto es más lo que te estoy platicando. Porque esto hace muchos años. Yo tengo 85 años y tú tienes una b***a. ¿Bien vividos los 100? Pues bien vividos porque a mí hasta la fecha, a pesar de la edad que tengo, pero no me dejaron escueleado ningún hijo de la ch***a de estos. Así es, Gilberto. Algo que quiero rescatar yo de tu forma de ser es que tú fuiste muy buen hijo. Tú te viniste cuando tu mamá te necesitó. Te mandó ahí una carta donde te decía que te vinieras. Yo le mandé una carta, fue al revés. Pero yo no le dije que tenía marido. Yo le mandé una carta para saber de ella y me contestó ella a los 20 días. 20 hijos, tu papá se murió, tiene nueve meses y aquí vine el 88. ¿No porque estaba enferma tu mamá? No, me vine y lo dejé. ¿Y a qué te dedicaste ese tiempo? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí cuando te regresaste? No, pues aquí me extendía a trabajar aquí, aquí en Costa Rica, en Alejandro Torres, también ahí a la c***a, ahí fue donde sacaron la cumbia del pavo. Así es. ¿Y no sabía tu mamá lo que te dedicabas en realidad, Gilbertona? No, sí sabía porque todas las madres se hacen p***as lo que tienen en esta p***a. Eso no va la pregunta. Todas las madres saben la lacra y los tipejos que tienen en su casa. Que se hagan p***as las madres de esa parte. Pero toda la gente se da cuenta lo que son sus hijos. Así es, Gilbertona. Tú estuviste con tu mamá hasta que ella falleció. ¿Cómo fallece tu mamá? No, pues mi mamá falleció en el 92. Pero primero se murió el músico que me metía al bote allá donde me había p***o. Leonardo. Que se le tocó tocarle a la Ninón Sevilla y a todas esas viejas, a la Tongolele que todavía está viva. Ahorita la Tongolele y la María Victoria y la Silvia Pinar se echan un pedo y se echan un chorre m***a. A lo mejor me van a demandar por eso. Pues es cierto eso. Porque la gente cuando se hace vieja ch***a mal, a ver. Tanto el hombre como la mujer. Pero la, 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 el hombre sufre más porque no se le paga el p***o. Yo digo lo que es y lo que fui y lo que, nunca hay que asombrarse. No hay que ponerse un tapón uno en el c***o y otro en el hocico, otro en el, en el, en el hocico y en el c***o. Porque hay gente que tiene hijos defectuosos y, y, y viejas defectuosas y, 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 y se azotan de eso. Yo no, yo no me azoto. Y, Bertona, ¿y cuando ya te regresas para acá, para Culiacán, no te llegó la oportunidad de vivir en pareja con otro hombre? Ah, no, ya no quise porque no tengo, no tengo hambre de b***a. Ya no quisiste. No, ya no quise. ¿Y cuándo es cuando te decides retirar, tú decir ya, no me voy a dedicar a la prostitución? No, por la última vez que tú, no, ahorita tengo como tres o cuatro años que no tengo pareja. Tenía un plebe igual que este que, porque, pues óyeme, ¿tú crees que yo voy a agarrar un plebe, un viejo para que me guangue el c***o? Agarro uno joven para que me remangue bien la c***o. ¿Te quiere dejar la pensión o algo? No, ¿qué pensión? ¿Para qué quiero pensión? No ocupo pensión yo. La c***o. Así es, Gilbert, Tony, ahora que ya se aprobaron los matrimonios igualitarios, que ya se puede gastar un gay con otro gay aquí en el estado de Sinaloa, una lesbiana con otra lesbiana, ¿qué opinas tú? Bueno, pues eso es la decisión de cada persona, ¿eh? Uno es el arquitecto de él. No sabes tú que tengo yo una boda pública que tengo, entonces ¿por qué no me has dicho? Porque ahorita viene la pregunta. Ah, por favor, para que sea así. Y nos vas a invitar a todo Mazatlán, a todo mundo. No, va a ser pública la boda, yo no voy a invitar a nadie, va a ser pública la boda. La que quiera venir, que venga, y la que no, no. Está como en cumpleaños del Pave, también aquí fue, los 85 años. Bien festejada. Bien festejada, me sonó la tambora, y para que te des tres centones de c***o, ahí estoy retratada, mira. Ya te vi. Me mandó un cabrón esa fotografía, mejor me hubiera dado el dinero, y dice el Pave que todo el tiempo tengo hambre de dinero. Gilbertona, pero si hay alguien, si hay alguien, Gilbertona, que te cambió la vida por completo, es nuestro amigo Pave. ¿Cómo lo conociste a Pave? Al Pave lo conocí, te voy a decir, yendo por toda la Juan de la Barrera. Descalzo, porque a mí me gustaba andar descalzo. Iba descalzo a cortarme el pelo a las 6 de enero con una que se llama Chayo Audelo. Entonces, estaban un montón de hombres allí, donde vive Doña Yoli, allí vi Doña Yoli por la Juan de la Barrera, la mamá del Pave. Y allí estaban un montón de ellos. Y me dijeron, Oiga, ¿para dónde vas? ¿Qué hijos de las chingadas les importa? Entonces me fui caminando, me fui caminando, y ya cuando venía de vuelta, allí estaban otra vez de vuelta. Ahí, y de vuelta, allí, pues conocí al Aníbal, conocí al Pave y a otros más. Y luego el hermano de él le dijo, dale una coca al señor, pero yo no encontré la peluquera para que me cortara el pelo. Y así se fue siendo la cosa. Ahora yo tenía un perro que se llamaba Padrote, yo le puse Padrote acordándome de los viejos tiempos. Y el perro entendía por Padrote. Padrote, ven a comer, y iba. Y cada vez, y venía aquí el Pave, y el perro salía en ching y se le paraba así en la camioneta que él cargaba. Y fue de jugarreta grabando. Pero yo nunca pensé que iba a ser tan fuerte. Ibas a ser tan famosa. ¿Eh? ¿Y hasta eso tú? A mí nunca me interesó tener teléfono. No. Yo tengo ese tabú que nadie lo tiene. Yo jamás me subo en un carro con nadie. A mí si me invitan a completar el cerote, voy a ver. A mí no me... Yo no estoy conforme con... Con la c*** que ofrecen los p*** que vienen. Ah, y luego mucha gente dice aquí. Ay, Gilbertona. Ay, qué calor. Pues estamos en el clima, les digo. Yo no soy gente p***. ¿Pero aire acondicionado ni nada? No, ¿pa' qué quiero aire acondicionado? Si cuando te parieron, te parieron en el suelo. No conoces el papel para el c***. Así de fácil. Así de fácil. Gilbertonita, ¿te imaginaste tú ser tan famosa? Recibir tantas muestras de cariño. ¿Te lo imaginaste algún día? No, nunca. Nunca. ¿Pa' qué te voy a andar diciendo? Ni nunca... Ni nunca... He perseguido yo a nadie, tampoco. ¿Quieres decir, Gilbertona, que ahorita es la mejor etapa de tu vida? De toda tu vida ha sido esta, la que estás viviendo ahorita, que eres famosa, que la gente te viene a visitar, que la gente está al pendiente de lo que haces. Pues mira, ahora sí me voy a dejar ir. Aquí, en esta fábula que estoy... Que se llama vida. ¿Cómo considera mucha gente que viene a visitar, lo digo reciclidito, que viene a visitarme y quiere que le sirva a Dios? ¿Cómo considera a la gente que viene a visitar, que venga a quitarme tiempo? A que les dé saludos. A buscarte a las altas horas de la noche, porque a veces tiene gente también. Sí, pero no les abro, no les abro, no les abro. Estoy hablando, ay, dicen muchas gracias, ay, dicen muchas gracias con la oferta, que ya está. Ah, mucho gusto que te vaya bien. Pero ya que me tiran, que les dé saludos y una foto, tienen que pagar. Si no, a la b... piquete al c... y a la b... Lo tengo en el forro de la b... tuya, ahí lo tengo. Y si es posible, en la alcancía del hoyo de atrás del c... que tienes. Pero allí no puedes tener dinero porque lo tienes el culo lleno de mierda. Gilbertona, pero a ver, platicando un poquito, un poquito de los planes de boda. Te estoy diciendo, le estoy contestando a tu amigo, muy bien dicho, ¿verdad? Estoy más correteada que la nieve del hipódromo. Ojo, ojo. Ospi. Hospitalidad del Carmen. Claro. Qué risa te dio, ¿no? ¿Cómo te cayó? Sácame sangre. Sácame la patocer, di. Sácame la patocer como modo de b... No, no, es que mucha gente es muy ignorante, pero se hace p... Se hace p... No, se hace p... Porque vienen con unos carrazos tirando mierda. Y ahí es donde les meto la p... Así es. No, no. Pero, a ver, yéndonos ya a lo del plan de tu boda, que andas muy contenta, porque te vas a casar. ¿Cómo va ese tema? ¿Si estás enamorada, Gilberto? Ay, oye, me dan ganas de vomitar. ¿Por qué? A ver. Yo enamorada no estoy, porque de hambre de b... no tengo, en primer lugar. Ahora tú sabes, lógicamente... Mi pretendiente me pega aquí en los mulos, aquí. ¿Está bien reportado, dicen? ¿Qué reportado ni p... no tiene de tener? ¿Estás loco tú? Pues ya se lo palpaste, ¿o qué? No, no, asco. No, señor. ¿Y dónde va a ser la luna de miel? Cuéntanos esa parte. Pues no, no sé. Gilberto nos has dicho que tu vestido va a ser de España. ¿Quién te lo va a traer el vestido? A ver, cuéntanos esos detalles. Creo que van a mandarlo, no sé. Pero, pero de que sí hay un escándalo. Ya hay como 20 seguidores que... La Leti va a ser madrina. Ya tienes todos los padrinos y todo. Ya. ¿Y quién te va a jalar la cola, Gilbertona? Pues... Me la va a jalar en mi chapuñeco. No, cállate la boca. Mi marido salió curandero. Ahí no sale en un video adelgazando al chiquilín, porque el chiquilín tiene una tonelada de mierda en la panza ya lo hizo que tirara como 20, 50 kilos de mierda. ¿De veras? Sí, por Dios santo. Le voy a decir que me haga también a mí un... ¿Vieras que sí te cura? No, sí. Fueron y compraron, ¿sabes qué? El súper, un montón de ramas. Ya está el chapuñeco tú arreglándole al chiquilín y todo. Y luego le hice un maderón para que se te vayan las malas libras, le dice el chapuñeco. Y que se le vayan las malas libras. De modo que a mí me va a meter una buena libra por acá si me dejo, ¿verdad? Uy, imagínate. Fíjate. Gilbertona, ¿y quién va a tocar en tu boda? A ver. Ah, no, no sé yo. A lo mejor tocan los...